Venga, vamos a comprobar porque es que hacía un puntazo A ver, mira Eh... 105, eh 120 Voy a coger el clowh Dios, es que se elimina toda Toda Vamos a hacerlo ahora con la sunguita Espérate Ahí A ver Bueno, la he cogido Baja menos, baja menos Baja menos Y ahora toco el clowh Y se elimina Totalmente Totalmente